Me están echando a perder el pelo, o sea, me vamos a... Me vamos a ir echando a perder. Lo que estamos haciendo aquí es buscar un corte para el ballet. Joey me está ayudando a hacer un corte un poco extremo. ¡Santa madre de Dios! Me quité la barba. Me están poniendo un maquillaje especial. Y ahorita vamos a hacer varias pruebas con el cabello. ¡Qué miedo! Después de hacer un research, me di cuenta que muchos ballet parkings traen como el corte muy cortito aquí de los lados. Y un poco más largo acá arriba. Me gustó. Y voy a hacer eso. Voy a hacerme los lados un poquito más cortos. Bueno, vamos a hacer pruebas. De más a menos, hasta quedar totalmente rapado de acá. Bueno, no sé. Pero casi. Y vamos a ver que se vea mejor. ¿Esto es lo que dices? Para no decir el microbusero. Sí, caray, sí. Es que está difícil. Quiero que mires un momento. Y me digas si lo quieres un poco más bajo de sí en la primera prueba. Yo creo que la primera está bien así. Ok, perfecto. Para que de ahí, a partir de ahí, avanzamos. ¿Quieres hacer los dos lados de una vez? ¿O haces un lado nada más para que lo veas? Tienes razón. Puede ser buena idea hacer primero nada más un lado. Sí, usualmente es más fácil que tú vayas viendo y luego se hace el corte. Buena idea. Hagamos un lado primero. Este... Pues venga, pues... Estoy pensando si no quiero equivocarme, ¿sabes? ¿Tú crees que sea ya... Shade, shave, sea too much? Creo que lo puedes hacer porque te va a crecer rápido a esta altura. Para regresar aquí como una semana te tarda aproximadamente. Para regresar a esto. Aquí a los lados, cuando esté corto, afectado, en una semana te crece como así, parecido. Porque él sigue creciendo constantemente. De hecho, si fuera que ustedes deciden por hacer lo afectado, on set, para que tengas continuidad, te tengo que cortar por lo cada dos días. Porque si no, se va... ya se ve creciendo. Es rápido, es rápido. Crece rápido. Ok, 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 ok. Este... Ok. Sí, 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 vamos a hacerlo. Ok, ok. Bueno. Ok, venga. Este... ¡Ajajajajaja! Ok, a fuego. ¿Te acuerdas de esto? Este colaje está más bien medio en el nudo, ¿no? Es que es muy fácil ponerte pelucas o extensiones, pero quitártelo nunca me lo había quitado.